Flor de la suerte o planta de la fortuna, también conocida como calanchoes, debido a la creencia de que traen buena suerte y prosperidad a quien las posee. Su origen es nativo de África, Madagascar y otras regiones tropicales y subtropicales del mundo. Son plantas muy adaptables y pueden crecer en una amplia variedad de condiciones, desde climas cálidos y secos hasta interiores con luz brillante pero indirecta. Las flores del calanchoe vienen en una variedad de colores vibrantes como rojo, naranja, rosa, amarillo y blanco. Algunas especies de calanchoe tienen propiedades medicinales que han utilizado tradicionalmente en la meditación herbal para tratar de efectos como quebraduras, úlceras o dolores de cabeza. Sin embargo, es importante tener precaución ya que algunas partes de la planta pueden ser tóxicas si se consumen en grandes cantidades. Son plantas suculentas, lo que significa que tienen la capacidad de almacenar agua en sus hojas, lo que las hace bastante resistentes a la sequía. Son fáciles de propagar a partir de esquejes, de tallo o de hojas. Simplemente corta un trozo de la planta madre y plántalo en la tierra húmeda para que enraice y crezca una nueva planta. La planta calanchoe es relativamente fácil de cuidar. Aquí te damos algunas indicaciones. Prefiere la luz brillante pero indirecta. Evita la luz solar directa, especialmente en las horas más intensas del día. Permite que la tierra deseseque entre riegos. Demasiada agua puede pudrir las raíces. Es mejor regar menos frecuente pero de manera más abundante que regar a menudo con poca agua. Prefiere temperaturas cálidas entre 15 a 25 grados centígrados. Protege la planta de temperaturas extremadamente frías. Utiliza un sustrato bien renado como mezcla para cactus y suculentas. Aliméntala con un fertilizante balanceado para plantas suculentas durante la temporada de crecimiento, primavera-verano, pero con moderación. Recorta las flores machitas para fomentar un crecimiento saludable y floración continua. Si la planta crece demasiado puedes podarla para mantener su forma deseada. Siguiendo estas pautas básicas deberías poder mantener tu planta feliz y saludable.